Realmente pienso que a lo mejor no quedó muy claro el estudio de los persas aqueménidas porque fue muy rápido el paso del mundo mesopotámico al mundo persa y por evitar confusiones en el futuro creo que es importante que hagamos un pequeño repaso de este mundo de los persas aqueménidas. En los persas aqueménidas se pueden resumir en esta dinastía que tiene dos grupos importantes en un principio, los persas aqueménidas y los medos siendo los medos los más hegemónicos, los más importantes ya que los persas aqueménidas eran como una especie de satrapía de los medos. Los persas aqueménidas tienen como fundamentales herederos a Ciro I y a su hijo Cambises los medos en cambio tendrán como herederos a Ciaxares y a Astiagres que tendrá una hija que se llamará Madani Madani se casará con Cambises I y de este matrimonio va a nacer Ciro II el Grande que va a ser el que a partir de este momento va a cambiar la hegemonía de los medos a los persas porque él se considera un persa aqueménida entonces ya a partir de ahora se llamarán persas aqueménidas al conjunto de los medos y los persas. Ciro II tuvo un hijo que se llamó Cambises que era el heredero del trono tuvo otro hijo que lo mandó a una satrapía oriental y que quiso arrebatarle el trono a su hermano y cayó de su caballo y murió a Cambises II lo asesinó Darío I Darío I no era heredero de Ciro II pero sí que era de la familia de la dinastía persa aqueménida una vez había matado a Ciro él y sus compinches decidió que era el mejor postor a heredar el imperio persa aqueménida para esto, para facilitar las cosas frente a los nobles se casó con una hija de Ciro II que se llamó Atosa la vida de Atosa y de Darío I en la primera guerra médica que se llamaba médica porque los medos eran los primeros hegemónicos entre griegos y persas fue una victoria de los griegos y en esta guerra murió Darío I y esta historia nos la cuenta Esquilo en la tragedia griega a los persas que es una tragedia griega muy distinta a las demás porque en ella no intervienen prácticamente los dioses es una tragedia histórica yo creo que es una lectura recomendable bueno pues esta es la dinastía persa aqueménida ahora vamos a hablar de otros persas que no tienen nada que ver con los aqueménida porque tienen muchísimo que ver con Alejandro Magno esta es la tumba de Ciro II el persa aqueménida que unió medos y persas en la ciudad de Pasagarda que era su capital Darío I trasladó la capital de Pasagarda a Persépolis y mandó realizar una necrópolis donde se enterró con seguridad él está enterrado allí y junto a él seguramente también están enterrados Jerjes, ante Jerjes I, ante Jerjes I y Darío II otro lugar importante en la historia del arte de los persas aqueménidas es un lugar que se encuentra cerca de Persépolis donde están las tumbas de ante Jerjes II y ante Jerjes III son muy semejantes todas ellas como ya decíamos aparece el rey, aparece el dios de los zoroástricos y aparecen bajo la lista de los sátrapas que tienen la obligación de obedecer al rey que está aquí enterrado esta es la tumba de ante Jerjes que es igual que la anterior también con las distintas atrapías y aquí quedan nominadas persas, medos, lamitas, patriosarianos, batrianos, judianos es decir, cada una de las atrapías está representada por su jefe sátrapa que va a prestar juramento y a hacer su donativo al rey persa que los tiene a todos bajo su poder esta es la tumba inacabada de Darío III porque no se acabó porque murió en la batalla de Isos frente a Alejandro Magno bueno y esto es lo que se llama otro de los grandes tesoros artísticos del mundo persa aquemenida que es la piedra trilingüe porque es una piedra que tiene un friso donde aparece Darío I donde aparece el dios de los zoroástricos donde aparecen los súbditos de Darío I donde aparecen todos sus chátrapas entonces está escrita la historia de Darío I antes de llegar al poder en babilónico y en persa antiguo ambos idiomas son semíticos y endoeuropeos y también está escrita en elamita que es la capital de Susa que está escrito en un idioma pre-indoeuropeo y no semítico como lo de las ciudades suméricas bueno pues entonces con el babilónico y el persa antiguo se tuvo medio de traducir el elamita porque estaban escritos los tres el texto era exactamente el mismo en los tres idiomas bueno esta es la ciudad de Persépolis la vía profesional encabezada por la puerta de Jerjes I porque Persépolis la construyeron Darío I Jerjes I y también Antejerjes y esto es lo opuesto porque me parecía muy ilustrativo la escalinata que sube al salón del trono donde cada uno de los sátrapas acude a dar testimonio al rey de su adoración y de su obediencia con un obsequio que puede ser un perfume que puede ser un animal que puede ser unos instrumentos de guerra que pueden ser por ejemplo otra vez un cordero que puede ser un presente de frutos que puede ser un jabalí bueno cada uno llevará un presente al rey en la escalinata de la subida al salón del trono bueno una vez hablados o recordados muy brevemente los persas aqueménidas vamos a hablar de otros persas los persas seleucos que tienen ya digo muy poco que ver con los anteriores porque estos son herederos de Alejandro Magno el imperio de Alejandro fue inmenso Alejandro a los 33 años que murió había conquistado por supuesto Macedonia que era su tierra el era hijo de Filipo de Macedonia había conquistado todo lo que es la Grecia peninsular había conquistado la Atracia había conquistado lo que hoy es Turquía había conquistado la Cappadocia había conquistado la Mesopotamia había conquistado Media había conquistado Persia y había llegado hasta las mesetas iraníes y por supuesto había conquistado Egipto es decir que fue conquistó prácticamente todo el oriente en esta conquista de oriente se valió de sus generales y él murió ya hemos dicho a los 33 años que su ruta fue esta saliendo de su tierra de Mesopotamia recorrió toda la parte de Grecia toda la parte de Cappadocia bajó hasta Egipto y luego se internó en el mundo asiático llegando ya hemos dicho hasta las tierras de los persas bueno pues cuando conquista todo esto él muere Alejandro Magno muere a los 33 años de edad y entonces la conquista la hizo de manera muy rápida claro él vive poco tiempo y cuando él muere el imperio macedónico acabó por dividirse en varios reinos independientes gobernados por sus generales que fundaron sus propias dinastías este es el museo arqueológico de Estambul donde se encuentra la tumba de Alejandro Magno este es el sarcófago de Alejandro Magno no se sabe con seguridad absoluta pero hay fuentes que lo afirman que es el sarcófago de Alejandro Magno de todas maneras es un bellísimo sarcófago decorado con escenas de guerra muy propias de la vida de Alejandro y se encuentra ya hemos dicho en el museo arqueológico de Estambul era policromado pues hay que haber perdido la policromía como casi todas las cosas de la antigüedad bueno y ahora queremos hablar de una cosa muy importante la herencia de Alejandro Alejandro muere y entonces deja a Ptolomeo, Egipto Ptolomeo va a olvidarse de todo se va a Egipto, se instala en Egipto y no va a tener parte en las guerras de los diáconos que van a ser las guerras que van a establecer Antígono, Casandro, Seruco, Elisimaco para arrebatarse unos a otros en la herencia de Alejandro bueno pues aquí tenemos como lo dejó él él dejó la Macedonia, la Atracia la parte de Egipto la parte de la Cappadocia y luego esta zona mucho mayor que se la dejó a Seleuco que será el Imperio Seleucida pero que se irá ampliando con las ciertas conquistas de las guerras de los diáconos el Imperio Seleucida duró desde el 312 hasta el año 63 a.C. bueno pues aquí tenemos otra vez las distintas partes en que va a dejar la herencia Alejandro aquí tenemos a Seleuco el que va a quedarse con la parte de Asia esta es la primera moneda de Seleuco primero en Iconator la guerra de los diáconos fue una serie de conflictos en los que intervinieron los sucesores de Alejandro Magno que lucharon por repartirse otra vez el Imperio que ya había repartido Alejandro en la batalla de Iso Seleuco unido a Elisimaco lucha contra Antígeno y arrebata sus tierras pero no se conforma con esto y en la batalla de Corrupedio Seleuco lucha contra Elisimaco de esta manera Seleuco va a quedar con todo el Imperio de Alejandro Magno aquí tenemos el Imperio que va a llegar desde Grecia hasta los confines de Asia esta es la batalla de Isos y esta es la batalla de Corrupedio contra Elisimaco aquí no hay Corrupedio bueno pues Seleuco se hace rey ya hemos dicho de todo el Imperio de Alejandro y murió asesinado por Ptolomeo el rey de Egipto entonces sus descendientes cuáles fueron Antíoco I Soter Antíoco II y Seleuco II Calíntico que murió fue el último rey Seleucida y en esto porque a partir de él entraron en decadencia la Imperio Persa Seleucida bueno pues Antíoco I Soter era hijo del fundador de Seleuco que lo designó como Corregente se enamoró esto fue una cosa muy curiosa de su madastra y se casó con ella con Estratonice se ha recordado por su victoria contra los Galatas habitantes galos que provienen de la Galia pero que se instalan en una región de Asia Menor aquí tenemos Galatia que son procedentes de la Galia de Francia y se instalan en Asia Menor bueno pues los vence entonces Antíoco y Estraccione crearon una historia de amor en el año 300 a.C. Estraccione no podía tener más de 17 años era una niña y su padre la casó con Seleuco I que era un anciano a pesar de la diferencia de edad pues parece ser que la relación entre la niña y el viejo rey fue buena e incluso tuvieron una descendiente una hija llamada Fila bueno cuando cuando perdón Antígono Antíoco el primero Zosene se puso muy enfermo y entonces se descubrió cuál era la causa de la enfermedad Antíoco I hijo de Seleuco se había enamorado apasionadamente de su madrastra y entonces este amor tan tremendo pues esta pasión le había creado una enfermedad muy grave entonces el propio rey Seleuco para que su hijo no muriera se divorció de su esposa y además organizó el matrimonio entre su hijo y su ex esposa en el año 294 a.C. al mismo tiempo que lo mandó como rey a una provincia oriental parece ser que la unión entre Antíoco y su madrastra fue una unión próspera porque nacieron de ellos cinco hijos bueno aquí vemos un cuadro de Luis David donde se descubre la causa del mal que sufre Antíoco el mal que sufre Antíoco va a ser descubierto porque cuando se pone delante de él su madrastra empieza a tener como una gran paz aquí lo vemos se descubre la cosa y aquí vemos a su padre aquí vemos a Seleuco aquí vemos Antíoco y aquí vemos a su madrastra que está contemplándolo él al verla parece que mejora de su terrible enfermedad aquí vemos también al padre Seleuco aquí vemos Antíoco que está tomándole el pulso parece y delante de ellos Estratosinice que es la esposa de su padre y se va a desposar con él otra vez una imagen de Seleuco Antíoco de Estataciones bueno fue el primer rey Seleucia que cuñó monedas con su esfinge fue derrotado en el año 261 por Eumenes gobernador de Pérgamo un reino en Asia Menor y murió ese mismo año pero al igual que su padre nombró heredero a su hijo Antíoco II Teos aquí tenemos el lugar donde se encuentra el reino de Pérgamo donde se encontraba en la zona de Lajonia en la mar Egeo Grecia Lajonia al norte de Lajonia se encontraba el rey el reino de Pérgamo que fue el que venció hizo y mató al rey Eumenes I gobernador de Pérgamo mató al rey Seleucida bueno aquí tenemos la imagen de Seleucida de Antíoco I Zoser y aquí tenemos Antíoco II Teos que es el hijo de este que como su padre luego también lo reunió al poder llamaron Teos que significa Dios porque en nombre este se opusieron los ciudadanos de Mileto en agradecimiento haberles liberado del tirano Timarco que era un tirano que le estaba haciendo muchísimo daño y entonces pues le nombraron Teos él tuvo grandes batallas contra Pérgamo II y Epifanes aquí tenemos al rey con su moneda bueno Antíoco II Teos estaba ocupado con la guerra contra Egipto mientras un sátrapa suyo Andrágoras pues proclamó la independencia y esto va a significar un hecho muy importante porque esta independencia que va a suscitar Andrágoras un sátrapa en patria va a ser el nacimiento de una nuda dinastía la dinastía de los partos bueno pues Antíoco se casó dos veces una vez se casó con una mujer llamada Laocide de la que tuvo dos hijos el mayor Seleuco que será su heredero y tres hijas después cuando hizo la paz con el rey de Egipto de Ptolomeo II se casó con Bernice su hermana y princesa de Egipto hermana de Ptolomeo III bueno pues la Bernice fue repudiada y además asesinada porque la envenenó a continuación hizo matar también a Bernice y a todos los miembros de la corte egipcia para que así proclamar sin problema a su hijo como heredero Seleuco seguro mantuvo una guerra contra Ptolomeo III para que Ptolomeo III que se llamen a su hermana y sobrina y entonces para aliviarlo Seleuco II se casó con su prima Laocide tuvo dos hijos Seleuco y Antíoco aquí tenemos a Seleuco II bueno pues el imperio Seleucida terminó con Seleuco II y ya hemos dicho que una de sus sátrapas la de patria se reveló contra el imperio persa Seleucida y entonces esta nueva patria que se había revelado será la que formará otro nuevo imperio el imperio de los partos bueno pues bueno pues ya hemos contado un poco la historia de los persas Seleucidas que no son más que los herederos de Alejandro Magno que heredan la parte asiática y que poco a poco van en las guerras de los diáconos van obteniendo todas las demás herencias que Alejandro ha dejado al resto de sus generales realmente fueron los imperio inmenso porque heredó todo el imperio de Alejandro el arte Seleucida es un arte griego completamente griego porque sin algo se empeñaron fue en mantener la unidad racial iniciada por Alejandro es decir crearon ciudades griegas y además les pusieron nombres griegos apropiados es decir que fue como si dijéramos una continuación del arte lenístico de Alejandro se puede decir que el arte lenístico de Alejandro se mantiene vivo en el imperio persa Seleucida por herencia que recibe Seleuco de Alejandro Magno este es el templo de Apolo en Didima aquí tenemos a Didima en la costa de la Jonia muy cerca de Miletos muy cerca de estas ciudades de la Jonia bueno aquí este templo que hemos dicho el templo de Didima es un templo períptero perdón de Cástilo porque tiene diez columnas en la parte corta del templo tiene es períptero doblemente períptero porque está rodeado por dos filas de columnas tiene una una un pórtico por lo que sea próstilo y además sus columnas ahora veremos que son jónicas entonces es un templo de Cástilo períptero próstilo y jónico de Cástilo períptero próstilo y jónico esta es una de lo que se llama estilobasto que es la escalera por la que se asciende al templo aquí vemos el templo desde arriba vemos la cela que es la parte de interior vemos el 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 pórtico el pórtico rodeado por dos filas de columnas con diez columnas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez de Cástilo rodeado de dos filas de columnas con aquí tenemos la cela donde se guardará el dios y esto es el pórtico entonces es de Cástilo próstilo porque tiene pórtico y períptero porque está rodeado de columnas aquí lo tenemos por dentro esto es la cela y esta es la parte interior de la columnata esto es lo que queda realmente del templo visto por fuera ahora y estas son las columnas decíamos que era era contenía diez columnas de Cástilo era períptero doblemente períptero era próstilo porque tenía pórtico y además era jónico aquí tenemos las columnas jónicas que lo adornan con las dos volutas jónicas y además aquí tenemos la decoración propia del arte jónico los los dados los dados las ovas y los dardos ovas y dardos y las dos volutas del arte jónico aquí tenemos una dintel del arte jónico el arte dórico no tiene dintel más que con glifos y metobas el arte jónico sí lo tiene y aquí vemos las ovas y los dardos y aquí vemos lo que se llaman bucranios que son como cabezas de animales que indican la muerte decorado con flores con el ave fénix las alas del ave fénix es la decoración del dintel que va a recorrer todo el la la cela perdón toda la la pared del del templo de Didyme bueno aquí tenemos por ejemplo un capitel para que lo veamos desde cerca vemos que tiene bellísimos los bellísimos capiteles jónicos con las volutas que son como ramos como son como como haces y los los dardos y las ovas ovas y dardos ovas y dardos típicos de la decoración jónica este es un capitel jónico del templo esto es la basa porque era una decoración extraordinariamente bella aquí vemos la basa decorada por esta especie de animal marino hombre animal marino y estas estas flores geométricas y arriba tenemos esta especie de escamas que van a decorar la basa de la columna jónica esta es una medusa que también va a decorar una parte del friso del templo de Didime bueno hay una fortaleza que es la fortaleza de Doraeupos que es de esta época cuando se empieza a construir realmente es muy conocida quizá posteriormente por sus grandes pinturas de la de la época bizantina realmente como no corresponden a este momento pues no las vamos a ver pero es muy bellas las pinturas que hay en Doraeupos esto es Apamea esto es Sirvillo y es uno de los lugares que nunca olvidaré el el ecumano de Apamea es una de las cosas que impresionan y que no olvidas nunca es decir que no queda más que el ecumano de Apamea la ciudad se ha destruido está en Siria aquí la vemos Apamea es la ciudad que tan solo guarda es una ciudad también de la época de la época de los persas seleucidas y fue ensanchada y fortificada por el primero de los reyes seleucidas seleucu primero Nicanor en el año 300 a.C. que le puso la ciudad de Apama en el nombre por el nombre de su esposa es decir que es esta maravillosa e impresionante decumano se ve un decumano muy bien conservado donde aparecen las columnas con los capiteles y el el dintel es decir el entablamento con el articlave el friso y la cornisa entablamento columnas perdón capiteles columnas y basas aparecen el entablamento articlave friso cornisa capiteles en este caso no jónicos sino corintios y basas esto es el decumano la calle que atravesaba la ciudad desde el este al oeste se ponía el sol por aquí se descubría por aquí el decumano de la ciudad de Apamea estas son bellísimas columnas donde podemos ver el capital corintio con la prima folia segunda folia los canalículos vemos también las volutas del capital corintio perdón y luego vemos los distintos tambores que conforman la columna no son columnas enteras son formadas por tambores que están decorados como si fuesen ya de forma licoidal aquí tenemos el entablamento con el arquitrabe el friso y la cornisa bueno pues esta es la columna central donde se cruzan el cardo que no existe y este decumano aquí vemos perfectamente los capiteles con la prima folia la segunda folia aquí vemos el arquitrabe el friso decorado y la cornisa entablamento capitel corintio tambores que conforman las columnas corintias bueno este es el cruce entre lo que se conserva el decumano y aquí vendría el cardo de la ciudad maravillosa de Apamea esto es lo que queda del antiguo teatro de Apamea apenas queda más que piedras se han utilizado para construir el resto de las ciudades sirias aquí tenemos lo que queda del antiguo acueducto donde llevaba el agua a la ciudad de Apamea bueno otra ciudad importante es Seleucia que fue fundada alrededor del año 305 cuando el resaltamiento anterior fue ampliado y convertido en la capital Seleucida Seleuco el que tomó de Seleuco primero Nicanor de quien tomó el nombre Seleuco no obstante pronto trasladó la capital Antioquía en el norte de Siria y Seleucia no obstante se convirtió en una gran ciudad como un gran centro comercial cultural y de gobierno es decir que aunque la capital pasó a Antioquía la ciudad de Seleucia no se abandonó más bien al contrario aquí tenemos Seleucia en el Tigris porque se llamó así porque estaba junto al río Tigris aquí tenemos los restos de el ágora de Seleucia el ágora de Seleucia esto es como se encontró antes de la restauración que se ha hecho restauración por supuesto muy muy respetuosa de la ciudad de Seleucia aquí la tenemos la restauración este es el ágora de Seleucia maravilloso ágora de la ciudad de Seleucia partes de las construcciones del ágora con ventanas adinteladas con capiteles dóricos pues nada muchísimas gracias y hasta el próximo día que seguiremos con nuestros pueblos que han invadido el mundo mesopotámico gracias